Un auto de menor porte, bueno, hicieron una mala mañobra, no se sabe quién tuvo la culpa, pero el resultado fue este vuelco. La novedad es que ahora los vecinos están llevándose la mercadería. Parece que eran productos de almacén en general. Habría arroz, fideos. Vimos que se llevaban un bidón de aceite y que había un sifón tirado. Aparentemente era el camión de refuerzo de un supermercado a otro. Si murió una persona en este vuelco, si hicieron las pericias y si ya terminaron, es un tema. Si todavía no hicieron las pericias y esto tiene lugar en forma espontánea, es otro. Sí, porque nunca se va a saber quién chocó. Y si alguien autorizó el retiro de esta mercadería, y por otro lado es peligroso, porque por ahí son alimentos que terminaron contaminados o... O hay que ver si estaban transportando alimentos que ya estaban vencidos. Vamos a poner ahí papel higiénico. Vemos paquetes de harina. El tema está quién autorizó, o si hay policías... No hay custodia del lugar. No hay custodia. A menos que, como vos decís, ya se haya hecho todo el peritaje, preservar, digamos, la zona de los hechos. Pero aún así es complicado. Nadie podría autorizar a retirar esa mercadería porque no se sabe en qué condiciones está. Tiene que estar preservada, además. Si la estaban llevando por una cuestión bromatológica, si la estaban llevando por una cuestión de vencimiento, si son productos contaminados o no. No está correcto que no esté custodiado este lugar. No. Porque son personas que pueden enfermarse con esta mercadería. Digo, te doy un ejemplo grotesco. ¿Qué pasa si en el camión, en vez de ir a mercadería, iban personas? ¿Qué pasa si iban personas? ¿Qué? ¿Se las llevan? ¿Cómo es la cosa? No. Tiene que estar la fuerza de seguridad colaborando con esas personas y reubicándolas. En el caso de la mercadería, no son sujetos... Es un objeto, no es sujeto de derecho. Pero digo, también deberían estar preservándola. El chofer murió. Está ahí el dueño del camión. Que está viendo cómo se lleva la mercadería. Sí. El personal de autopista no tiene poder de policía para impedir esta situación. No. Ramal Campana, kilómetro 52, ¿eh? Sí. La Panamericana. Bueno. Ahí cerca de este camión, hay tres personas que están documentando esto. Y después vemos al personal de la autopista sobre la derecha. La caja del camión quedó toda rota, de gaseosa. Papel higiénico, comprobamos que hay. Aceite hay. Ahí están las gaseosas de naranja. Agua mineral. Ahí se llevan las gaseosas. Qué tremendo, ¿no? Pensar que hay una persona que murió hace minutos, nada más. Sí. Gracias por ver el video.